ya habéis visto con un ejemplo tan tonto como una mecánica de tener una caja de costas pero bueno se pueden sacar conclusiones en base a los datos que tenemos pues ahora mira si vende el ejemplo que has puesto el Q de Meti Plus, si, se vende, te lo venden al usual de un vida esto es una aplicación que tienes para incentivarte, para motivarte que hagas deporte yo lo que quiero decir es que la modificación también tiene su lado oscuro es decir, que mientras tú estás jugando hay otro que detrás está trabajando, está analizando tus datos si Meti Plus tiene millones de usuarios a lo largo de todo el mundo pues ese fabricante de ese software sabe cuáles son las tendencias, qué deporte se está haciendo cada persona en qué países, qué horarios, entonces bueno, de cara a preparar digamos la ropa o los artículos deportivos de nuevas temporadas pues está viniendo a ti la moto de que en el agosto para incentivar cada vez a hacer el antideporte pero tiene unos datos que a un departamento de marketing le valen millones, ¿no? el ejemplo que os está poniendo, bueno, cuando fuimos a hablar con esta gente del departamento turístico nos decía, bueno, sí, está muy bien que incentivéis a la gente que se divierta que encuentren entretenido una aplicación de realidad aumentada, gamificada pero lo que a mí me interesa realmente es que, bueno, que les preguntes al hacer el login que te digan de qué país es, de cuántos años tienen, el sexo y tal y luego mira, cuando vayan pasando por estos sitios me vas a hacer, cada vez que hagan check-in y tal me vas a pasar luego otros datos hasta que yo pueda luego hacer analíticas y preparar digamos mis campañas de turismo entonces el mensaje que quiero dar es que cada vez que estés jugando hay otro por detrás que está trabajando y que a veces damos los datos con mucha alegría y que realmente que se utiliza